Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les doy una cálida bienvenida a nombre de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su oficina Empleabilidad PUC. Para mí es muy, la verdad que estoy muy contenta de poder estar con ustedes, vamos a tener un taller, un taller denominado Coaching de Empleabilidad y Proceso de Selección. Este es un taller que tiene una metodología bastante dinámica, el promedio de asistencia es de hora y media a dos, por lo tanto les voy a pedir a todos que se pongan en este estado de ser amables con ustedes mismos, de regalarse este tiempo, de darse esta maravillosa oportunidad de entrar a ese proceso personal de cómo desarrollar mejor mi empleabilidad. Este taller es parte de una actividad central del curso Crea tu marca personal, curso de inserción laboral, pero también están invitados todos los alumnos de la comunidad PUC a partir del sexto ciclo y recién egresados. Bueno, vamos a empezar entonces. Mi nombre es María Bondia, soy docente del curso y a la vez coach organizacional. Bien, vamos a iniciar este taller. ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuáles son los ejes temáticos a trabajar? Primero, como punto uno, es importante conocer el entorno actual para poder determinar cuál es ese mercado donde me tengo que presentar y tengo que postular y pasar procesos de empleabilidad. Entender el contexto y dentro de todo ello, cuál es el proceso de selección, el proceso de reclutamiento. Y esto es muy importante para poder entender. Primero me miro yo como alumno dentro de mi proceso de empleabilidad. ¿Cuáles son las áreas de mejora que necesito desarrollar y ser potencialmente más empleable? De esta manera vamos a hablar del coaching de empleabilidad, que es lo que desarrollamos en el curso, básicamente en el módulo uno. Luego vamos a hablar sobre el cambio que necesitamos mejorar, potenciar para desarrollar nuestras propias habilidades y ser más empleables. Y también cuáles son las habilidades que está demandando el mercado en el contexto actual. Y entonces, así les voy a pedir a todos, primero, para tener éxito en un proceso de inserción laboral es importante que ustedes aprendan a trabajar mucho esa capacidad de autoconocimiento, que es una habilidad socioemocional y que tiene un peso muy importante en las entrevistas de trabajo. Y antes de empezar, yo quiero conectar un poco con ustedes. Les voy a pedir de manera voluntaria que, si desean, me activan el video o me activan su micro. Pero primero, me ponen en el chat, a ver, ¿en qué ciclo están? Me ponen, ¿en qué ciclo están todos? Yo quiero leer, más o menos para tener una idea y así ajustar el taller. Muy bien, octavo, noveno, octavo, sí, décimo, sexto. Excelente, noveno, octavo, noveno. Mira que por ahí estamos entre el octavo, noveno, décimo. Solamente he visto, me parece, dos que están en sexto. Ningún otro alumno está en séptimo. Bueno, séptimo aquí. Muy bien. La concentración está entre octavo, noveno, décimo. Ya. Y ahora la pregunta, ¿qué es lo que desean desarrollar ustedes dentro de su proceso de empleabilidad? Me gustaría mucho que me contesten los alumnos que están en los últimos ciclos. De repente, octavo, noveno, décimo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan desarrollar? ¿Qué es lo que necesitan potenciar mejor para su proceso de empleabilidad? Me ponen en el chat o me lo informan. A ver, vamos a ver. Marca personal, bien. Marca personal. Ojo que la marca personal es el resultado. Es el resultado de todo ese trabajo previo de tus herramientas de empleabilidad, de ser bastante potente en las entrevistas de trabajo. Pero vamos a hablar de aquello. Cuando me toca responder, ¿qué puedo ofrecer a la empresa? Me quedo en blanco. Muy bien. Esa es entrevista de trabajo. Desenvolvimiento de las entrevistas. Muy bien. A ver, sigamos. Dos respuestas más. Vamos, anímense. Interacción en las dinámicas grupales. Excelente. Dinámicas grupales. Todo aquello que tenga que ver con dinámicas grupales es entrenamiento en habilidades blandas. Entrenamiento. Preparación para entrevistas. Muy bien. Sí. Listo. Excelente. Muchísimas gracias. Voy a aquí hacer una especie de síntesis. Pero les voy a pedir siempre a todos quienes están en el taller, mucha atención para ustedes. ¿Ya? Desde mi lado de especialista en recursos humanos, en base a mi experiencia, que ya tengo dos años llevando este curso y monitoreando a los alumnos que sí logran insertarse. Y la verdad que es una alegría de parte de ellos mismos, de los alumnos, de sus familias y también de la universidad. El primer año, el 33% de los alumnos han logrado insertarse laboralmente. Pero ¿quiénes logran? Justamente aquellos que han desarrollado de manera muy alta su entrenamiento en las dinámicas grupales. Es decir, conductas y comportamientos que dominan para poder tener éxito en el desarrollo de sus habilidades blandas. Eso es entrenamiento. A la vez, también quienes han logrado trabajar mucho su autoconocimiento para tener éxito en las entrevistas de trabajo. Por lo tanto, el entrenamiento en las habilidades blandas, y esto tiene que ver con dinámicas grupales, y el saber conducirse con amplio autoconocimiento en una entrevista de trabajo, esto ambos tienen mucha relación con el desarrollo de conductas y comportamientos, competencias a nivel socioemocional. Bien. Sin embargo, el poder hacer un buen currículum vital, el trabajar un buen perfil link es sumamente importante, pero esto es conocimiento cognitivo. Lo aprendes, pones en práctica las instrucciones y lo desarrollas. Ambos, o sea, tanto los recursos de empleabilidad como el entrenamiento en habilidades blandas, y dominar las entrevistas de trabajo, todo esto entra a una congruencia y te lleva a tener éxito. Eso es importantísimo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Y ya respondieron, ¿no? Que necesitas desarrollar potencial. En este taller vamos a trabajar esto. Básicamente, la primera parte, porque forma parte del primer módulo del curso. ¿Ya? Antes, es importante, jóvenes que están aquí en el taller, que tomen en cuenta el entorno. ¿Cuál es el entorno macro? ¿Cuál es el entorno laboral? Donde ustedes se van a tener que preparar justamente en ese entrenamiento de habilidades, en dominar las entrevistas de trabajo. Toda vez que este entorno les va a dar una característica de las organizaciones y cuáles son las competencias que manejan los, sus futuros jefes, los futuros líderes. Voy a ser bastante clara y concreta, porque no es el tema, sí, es importante conocerlo. Bueno, tras la Guerra Fría, en la década del ochenta, se hablaba de un mundo buca, un entorno donde el mundo era complejo, ambiguo, y esto tenía mucha relación con las organizaciones, ¿no? Sin embargo, tras la crisis sanitaria y también toda esta crisis de las economías, del contexto climático, a partir del 2020 ya se habla de un mundo bami. ¿Ya? Presten atención, si no me preguntan, yo encantada de explicarles. Este mundo tiene mucha relación con el contexto organizacional, con el contexto laboral. ¿De qué manera se caracteriza este mundo bami? Bueno, porque las organizaciones tienen esa tendencia de tener fragilidad en sus procesos. También hay una tendencia de que las personas que están dentro de la organización, son los equipos, no solamente los líderes, sino los colaboradores, tienden a tener estas emociones de ansiedad, y quizás antes de esto, lo que nosotros decimos es estrés funcional, que es bueno, porque te activa el movimiento, pero cuando ya no lo puedes tolerar, hay esta característica. Luego, otra manera también de entender este mundo bami es no lineal. Se pueden programar, planificar, y nosotros como queremos que todo siga un curso, pero a veces esto no es lineal. Hay baches, hay tropiezos. Y se caracteriza por tener un mundo incomprensible, sobre todo por la crisis que estamos viviendo, a nivel global, a nivel climático, a nivel sanitario, a nivel político. No podemos prever todo lo que pasa en otras latitudes en Europa, afecta a nuestras economías. Y lo entendemos de esta manera. Vamos a analizarlo muy en concreto. Les voy a pedir que me sigan en el análisis, porque ustedes se van a preparar para este entorno. Ustedes son alumnos próximamente profesionales, es mi alma mater de una universidad que desarrolla cognitivamente, con excelencia académica a todos, y tienen que buscar organizaciones, siempre digo, que los reten, ¿no? Organizaciones globales, corporativas, y hay mucha demanda para ustedes, dependerá un poco de las profesiones. No es alta la demanda, pero existe. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este entorno? Lo vamos a analizar de la siguiente manera. Aquí están las características del entorno que yo he pasado a informar hace un momento, en la parte superior. Y acá, donde pongo habilidades blandas, que es la segunda fila, son las nuevas habilidades que demanda este mundo, Bani, para poder lograr sacar adelante estas organizaciones. Y hacia abajo, como ven aquí, están estas características de los líderes. Los nuevos líderes que están gestionando estas organizaciones globales, corporativas, privadas, que han desarrollado nuevos conocimientos técnicos y herramientas tecnológicas para adaptarse a este entorno global. Por lo tanto, si este entorno del mercado laboral tiene una característica de entornos frágiles, a nivel organizacional, requiere habilidades blandas de capacidad y residencia. Ojo, capacidad ante los entornos convulsionados, capacidad de afrontamiento, resiliencia ante las dificultades. Por lo tanto, los líderes trabajan la gestión del cambio, abrazan el cambio, porque de lo contrario se quedan las organizaciones, buscan nuevas formas de trabajo. Hoy por hoy ya estamos en una forma de trabajo híbrida, vamos a entrar a la presencialidad, o se inventan nuevas maneras de trabajar, porque tenemos que continuar aún en estas dificultades del entorno. Esta otra característica de entornos donde se puede presentar es estos estrés funcionales, necesitamos aliviar la ansiedad. Entonces, las habilidades blandas que se requieren es empatía. Empatía emocional con uno mismo, porque primero es nuestro ser, para luego entregarlo al equipo, confianza, atención plena, capacidad de serenidad, capacidad de calma, para poder tener estos entornos de alivio. Por lo tanto, si yo no desarrollo esta habilidad blanda y estoy en una entrevista de trabajo nervioso, ansioso, preocupado, se evalúa. Eso sale a la luz en plena entrevista. Y si está dentro de los requisitos del perfil, evidentemente no se suman los puntos necesarios. Los líderes tienen ya los procesos centrados en el cliente. ¿No? Nuevas herramientas tecnológicas, pensamiento de diseño, todo está organizado en la nube. Si la organización necesita afrontar esa característica de la no idealidad, entonces esta habilidad blanda y visión sistémica, de adaptarse a estos entornos, de tener esa capacidad de mente de crecimiento, y los líderes trabajan gobernando datos, porque estamos, por ejemplo ahora, a través de un Zoom, pero igualmente los conecto, ustedes están recibiendo la información, es igual en los trabajos. Hay toda una gerencia de los datos, de la información, de organizaciones exponenciales. Por lo tanto, los sistemas, los procesos, los diseños, están orientados a que de manera exponencial logren resultados más rápidos. Si antes era a un promedio de corto plazo, probablemente ahora con el sistema exponencial, la organización puede querer resultados a cuatro meses, a seis meses, resultados más rápidos. Y con relación a la demanda, que esto se torne incomprensible, se necesita habilidad blanda de transparencia, de intuición, trabajo colaborativo. Esta es una habilidad muy valorada, porque esto te permite el ganar-ganar, ¿no? De lo contrario, puede haber dispersión. Y los líderes han desarrollado estas competencias, ¿no? De la cultura ágil, liderazgo y coaching, toda vez que se necesita supervisar, apoyar, monitorear a nuestros colaboradores, ¿no? Los líderes ahora trabajan mucho esta competencia. Toda esta información lo he obtenido de esta organización, el Instituto Ford de Futuro, enfrentando la era del caos. Me dirán, María, ¿qué relación tiene con el taller? Muchísima. Tienen que tener ese enfoque global. ¿Cuáles son esas habilidades que está demandando esta nueva tendencia? ¿Y qué características tienen los líderes que me van a evaluar en un proceso de reclutamiento, en un proceso de selección? Por lo tanto, las organizaciones tienen estas características, que lo acabo de mencionar, y los directivos, quienes van a ser aquellos que los van a evaluar ustedes en un proceso de reclutamiento, son versátiles, polivalentes, hacen muchas funciones, si no solamente su área, manejan el área de mantenimiento, operaciones, recursos, desarrollo, ¿no? Producción. Por eso se dice polivalente, enfocado, muy creativo, capacidad de innovación, porque todo está interconectado, ¿no? Inteligencia social. Esta es una habilidad que también nosotros, profesionales, alumnos, tenemos que empeñarnos en desarrollar, y sí lo podemos lograr. ¿Quién es inteligente socialmente? ¿Quién tiene la capacidad de la inteligencia intrapersonal? Me conozco. Nos debemos de conocer. Interno, intrapersonal, ¿no? ¿Qué emociones tengo? ¿Cuál es mi manera de ser? ¿Cómo me estoy dialogando? ¿Sí? Y la interpersonal, ¿cómo me relaciono con el otro, con mi equipo? Entonces, quien maneja tanto esta capacidad intrapersonal, interpersonal, tiene inteligencia social, y los líderes actuales sí lo desarrollan, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, empezamos, porque este es el preámbulo, pedirles a ustedes, porque este taller es de ustedes, y diseñado para todos los que están en el curso, y quienes necesitan potenciar su empleabilidad. Pedirles a ustedes, ¿sí? Que tengan esa capacidad de mente abierta, reciban esta información aplicada, estos conocimientos aplicados, y vayan pensando en su propio proceso. Atención a ustedes, pónganse atentos, si hay momentos de dispersión, vuelven a tener foco, calidez, con ustedes, porque voy a hacer preguntas, se van a ir respondiendo, van a participar, y muy genuinos, ¿ya? Bien, punto central del taller, vamos a hablar del proceso de reclutamiento y selección, porque a este proceso vamos a ir todos, cuando queremos ser empleables. En la parte superior está la empresa, toda empresa, toda organización, sea una entidad privada, pública, o cooperación internacional, todos tienen esta misma ruta, ¿no? Levantamiento de perfil. El área de recursos humanos, es el responsable o la responsable, de levantar un perfil, ¿qué es un perfil? Es un documento técnico, por el cual, se tiene que, determinar, cuáles son los requisitos, a nivel de habilidades blandas, a nivel de conocimientos técnicos, que debe presentar un candidato, para ocupar una función, una posición. Ejemplo, nos ponemos, vamos a pensar que es una compañía Belcor, la empresa privada Belcor, que es corporativa, ¿no? Y que está necesitando, en su programa, en su programa de reclutamiento, practicantes de varias áreas. Vamos a poner aquí un área muy específica, que puede ser ingeniería industrial, también puede ser gestión, o psicología organizacional, bien, necesitan practicantes para ocupar estas áreas. Están solicitando en el perfil requisitos, lo que ya mencioné. Esta empresa Belcor, como muchas otras, publican estos requisitos, cazan talentos. paralelamente, ustedes tienen que trabajar sus recursos de empleabilidad. Primero, el currículum vitae, pero un currículum vitae que se ajuste al perfil. Y aquí, mucho ojo, porque sucede que, cuando no se ajusta al perfil, ¿qué va a pasar? Pues, en el momento que se tenga que hacer el filtro, el filtro curricular, tu currículum no va a ser aceptado. Y aquí hay un desgaste de tiempo, energía y de emociones, ¿no? Trabajar también paralelo, estamos acá, tu recurso de empleabilidad, que es muy potente, tu perfil LinkedIn. Jóvenes, las empresas, cuando han seleccionado su currículum, los van a buscar en LinkedIn. Por ejemplo, yo busco en LinkedIn a candidatos, ¿no? Como especialista en recursos humanos. ¿Pero qué es lo que voy a buscar? Recuerdo que en un taller me preguntaron, María, ¿van a ver qué cantidad de contactos tengo? No. Lo que se va a ver en LinkedIn primero, es que hayas puesto tus experiencias, las que has descrito en el currículum vitae, igual, las funciones, las habilidades, si tienes validaciones de habilidades blandas, etcétera. Esta parte es muy importante. Volvamos a la empresa, sigamos con el análisis. Aquí tenemos a la empresa, la segunda etapa, van a filtrar currículums, las organizaciones tienen programas informáticos, o robots, por el cual escanean los CVs, y buscan las palabras claves que están asociados a este perfil. En la universidad nosotros tenemos un gran servicio, que es el doctor CV. Espero que todos lo conozcan, que también filtra currículos, y les da un diagnóstico de sus áreas de mejora. Luego aquí se hace, luego de que se filtra, se escanea, y se selecciona, ¿no? ¿Para qué hace esto la organización? Bueno, con una finalidad, es seleccionar a los candidatos que están pasando a la segunda etapa. Si se presentan 100, por decir, o 150, probablemente luego del filtro curricular, se puede seleccionar 50, o 60. ¿Qué significa? Que han cumplido ese perfil, pero quieren, ahora, evaluar habilidades del perfil. Por lo tanto, ustedes tienen que entrenarse paralelamente, en cómo demostrar aquellas habilidades blandas, que han escrito en su perfil, y esto se hace a través de las dinámicas de grupo. Los van a convocar, a entrevistas grupales, van a ver preguntas de caso, etcétera. Hay técnicas, para poder tener éxito en estas dinámicas grupales. Quienes superan esta segunda etapa, evidentemente pasan a la última, ¿no? También pueden haber pruebas psicométricas acá. ¿Cuál es la última etapa? La entrevista, y el envío de la terna. Se puede decidir, de repente, en un grupo de 10, candidatos de la terna, o 6, 8, eso va a depender de la organización. Todos, vamos a poner un escenario, que sean 6 candidatos de la terna. Estos 6, tienen las mismas condiciones y características, de ser contratados. Los 6. Pero, ¿qué define la entrevista de trabajo por competencias? Acá, quien te va a entrevistar es tu futuro jefe, el experto, el líder que hemos visto en el entorno, ¿no? Aquellos líderes que tienen estas características. Entonces, se tiene que preparar uno, se tiene que entrenar, y esto es mucho autoconocimiento, manejo de habilidades socioemocionales. Bien, acá hemos visto paralelamente, cómo la empresa, y cómo cada uno de nosotros, tiene que empezar a prepararse, para poder tener opciones, de ser aceptado, como candidato, y quienes cumplen el perfil. Bien, seguimos con el mismo análisis. Entonces, la organización, la empresa, cuando ya ha seleccionado, ha definido el perfil, el puesto, que puede ser para prácticas pre-profesionales, o prácticas profesionales, o para analistas, expertos, etcétera, tiene que validar, tiene que haber una validación del perfil. Y ese es un trabajo minucioso, es un trabajo técnico, que se hace en recursos humanos, ¿no? Y quienes cumplen el perfil, pasan este proceso. Por lo tanto, como les dije al principio, les pregunté, ¿qué es lo que necesitan desarrollar? ¿Qué es lo que necesitan potenciar? Ustedes han sido honestos, yo los felicito. Pero este proceso es posible, implica mucho compromiso con ustedes. mismas. Ahora, pregunto, ¿no? De todo este proceso, que hemos observado, ¿cuáles son tus áreas de mejora? ¿Cuáles son aquellas áreas? Veamos, uno, se llama recursos de empleabilidad, currículum vitae, perfil linkedin, que son los más potentes, video CVS opcional. Dos, el desarrollo de dinámicas de grupo, a través de mis habilidades blandas. Y tres, entrevistas de trabajo. Me dirán, María, pero es importante, es muy importante identificarlas, porque de acuerdo a ello, se tiene que trabajar en los procesos de coaching. Voy a pedirles ahora, aquí, vamos a mirar acá, les voy a dar este enlace del Mentimeter, y pedirles que ingresen. Vamos a copiarlo acá y que ingresen. Lo voy a copiar en el chat. Listo. O también pueden escanear el código QR, aquí tienen el código, ingresen, y empiecen a contestar. Empiecen a contestar. Son 37 personas aquí en la sala, ¿no? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? A ver, voy a ir a mirar. Vamos, ingresen, por favor. Aquí tenemos, a ver, anímense, piensen, esto es anónimo, esto va a ayudar mucho para ustedes mismos, para el taller. ¿No? ¿No? A ver, ¿pueden entrar, ingresaron? Porque veo solo una persona. A ver. Disculpa, ¿cuáles son las opciones? Ah, las opciones son estas, herramientas de empleabilidad, dinámicas grupales, o entrevistas de trabajo. Ah, ya, porque nos permiten ingresar solo 25 letras, y no sé, bueno, no puedo escribir todas las, todas esas palabras. Ah, ¿sí? Ajá. No les permite escribir más. Entonces, me ponen en el chat el número 1, 2 o 3. ¿Ya? Puede que no se haya grabado bien. Mira, 1, tiene que ver con los recursos de empleabilidad, 2, habilidades blandas, y 3, entrevista de trabajo. Solamente me ponen el número. Acá veo, mira, 1, 1, muy bien, 3, 1, 1, sigan por favor, 1, aquí me apoyo, 1 y 3, 3, 1, 3, por ahí vemos. Excelente. 2, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Sí, veo que hay una mixtura, ¿no? Uno, que tiene que ver con recursos de empleabilidad, eso lo van a poder lograr, el curso le da las herramientas, evidentemente tienen que entrar, al curso, estudiar todo el contenido académico, y familiarizarse y aplicarlo. Es más, damos asesorías para los recursos de empleabilidad, tienen ustedes la plataforma El Doctor Seve. Ahora, para lo que viene a ser el desarrollo de habilidades blandas, y la entrevista de trabajo, te va a ayudar también este taller, te va a ayudar el módulo 1 del curso, y mucho entrenamiento, entrenamiento que ustedes tienen que empezar a trabajar. Voy a poner en pantalla completa para darle los recursos, ¿ya? A ver, vamos a mirar acá los recursos, esto lo vimos ya, lo pasamos. Listo, ahora sí. Veamos, el número, quienes han puesto, ¿no? la numeración, miren, tenemos aquí la plataforma del Doctor Seve, ¿ya? Voy a copiarles la, quienes tienen esa necesidad, de una vez les voy a copiar, aquí tenemos el diagnóstico, lo voy a copiar, y se los voy a pasar, lo guardan, por favor. Esta es una plataforma digital, para que puedan potenciar su currículum vital, totalmente gratuito, pueden ingresar cinco veces su currículum vital, durante el semestre, no tiene ningún costo, y luego solicitan las asesorías conmigo, y yo les voy a dar feedback, de esta manera van a potenciar, su propio currículum vital. Ahora, vamos a mirar acá, bien, quienes necesitan desarrollar, el tema dos, ¿no? ¿Cómo voy a tener mayor éxito, en las dinámicas grupales, ni sabías blandas? Hay tres cursos, primero, el de inserción laboral, que es este, porque este taller forma parte del curso, pero hay dos más, dinámicas grupales, storytelling para la empleabilidad, estos cursos son gratuitos, no tienen ningún costo, es ilimitado, y aquí tenemos los cursos, ¿lo observa? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, entonces, pregunto, aquí en la sala, ¿quién, quién no está inscrito en el curso, en el curso, en estos cursos de empleabilidad, para poderlos inscribir? Harold, ¿tú no estás inscrito? Los que no están inscritos en el curso, y necesitan, perfecto, muy bien, solamente me ponen, muy bien, carito, te voy a pedir, por favor, que me ayudes, en, bueno, lo copias, lo registras, el nombre, solamente de las personas, que no están inscritas, por favor, ya, quienes no tienen el curso, me ponen, yo necesito, qué sé yo, y les vamos, voy a coordinar con el ingeniero, para que les dé acceso al curso, ¿ya? Son varios, gracias, carito, son varios, ah, mira, bien, entonces, no se preocupen, les vamos a dar acceso, a los cursos, que totalmente, es gratuito, para que ustedes tengan, la posibilidad de desarrollar. Ahora, tenemos también, esta otra necesidad, cómo potenciar, mi autoconocimiento, mi habilidad, para las entrevistas de trabajo, bueno, tienes que asistir, al curso, a los módulos, presenciar los talleres, los otros talleres, porque son tres talleres, ok, y luego pedir la asesoría, una asesoría personalizada, para tu proceso de coaching, son hasta dos asesorías, y trabajar todo lo que implica, la entrevista, la entrevista de trabajo, ¿ya? Voy a, a ver, aquí tenemos, el curso, espero que si estén viendo, mi pantalla, esta es el, la plataforma, Classroom, del curso, crea tu marca personal, curso de inserción laboral, voy a hacer algo interesante, voy a copiar el enlace, y lo voy a poner aquí, en el chat, listo, estoy copiando el enlace, de la plataforma del curso, en el cual están todos, los talleres, traten de entrar a ese enlace, y me dicen si pueden ingresar, si por A o B no pueden, me ponen en el chat, para coordinar luego, terminando el taller, que les den el acceso, ¿ya? A ver, ingrese, y me ponen en el chat, si pudieron ingresar, ¿no? A ver, muy bien, me dice, si se puede, perfecto, Víctor, muchísimas gracias, excelente, entonces, ya Carito, no es necesario, ya no es necesario, conversar con Jorge, porque veo que si pueden ingresar, el enlace, perfecto, ya tienen ustedes el curso, gracias Carito, ahora vamos a continuar, que interesante, gracias, que interesante que se, que puedan ingresar, ya, continuamos, esto ya lo vimos, ahora vamos a hablar del coaching, de empleabilidad, ¿qué cosa es esta metodología, y qué consiste María? Bueno, primero que, lo trabajamos en el módulo uno, del curso de inserción laboral, y aquí lo más importante, es que trabajen su proceso de autoconocimiento, ¿no? Que se planteen un objetivo, en todo, todos ustedes tienen como objetivo, aparte de culminar la carrera con éxito, el ser empleables, el lograr, ser seleccionados en un proceso de empleabilidad, también es importante el análisis, hemos empezado el taller analizando el mercado, ¿sí? Ese es el análisis del entorno macro, pero también implica un análisis personal, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, para tu interés profesional, siempre la mirada está aquí, para el mercado laboral, ¿no? Si yo, pongo un ejemplo siempre, si estudio psicología, y me interesa mucho la psicología clínica, entonces yo tengo que observar cuáles son mis fortalezas y debilidades, para poder encontrar un trabajo dentro del área clínica, igualmente, ¿no? Si estudio gestión y al dirección, y me interesa mucho la gestión pública, yo tengo que observar qué me pide el mercado estatal, ¿no? Y cuáles son las fortalezas y debilidades que tengo que trabajar, para ganar una posición en la gestión, y así sucesivamente. También se tiene que trabajar la proactividad, es decir, una persona proactiva es aquella que sabe tomar decisiones, que se anticipa los resultados, que va al mercado, que investiga, y que a veces puede tener esa sensación natural, emocional, de ese desgano, porque no es fácil el mercado, ¿no? Hay que estar constantemente, puede demorar un tiempo, algunos demoran algunos meses, entonces, proactivo es que te impulsas, te animas, tienes seguridad, autoconfianza, para responder las ofertas del mercado, y si no te da el mercado, las respuestas las buscas, ¿no? Alguien me ha escrito en el chat. Ah, claro que sí, Alexandra, por supuesto es válido, para los recién egresados también, ya, es un curso totalmente gratuito. Entonces, estos elementos, nos ayudan mucho para el coaching, en las entrevistas de trabajo, y lo vemos en las asesorías personalizadas, si yo estoy en el curso, porque les he dado el enlace, ¿no? Y voy a revisar el material académico, y tengo que seguir la secuencia, y pido una asesoría, porque la van a pedir conmigo, y trabajamos el coaching para entrevista de trabajo, ya tienes que haber desarrollado estas características, estos análisis de tus intereses profesionales, que te está pidiendo el mercado para la carrera, y lo vamos a conversar, una asesoría promedio dura de 30 a 35 minutos. Entonces, ¿cómo el coaching de empleabilidad potencia tu desarrollo? Primero, nunca, esta metodología no busca dependencia, el protagonista, y el actor, es cada uno de los alumnos, o egresados, ¿no? Porque son los responsables, de tomar decisión, de potenciar su empleabilidad. Nosotros dentro de la universidad, estamos brindando dos sesiones, dos sesiones de coaching, y de repente hasta una tercera, ¿no? Siempre que estés en un proceso de selección, y necesitas un acompañamiento, pero no más. En líneas generales, esta metodología, en otras organizaciones, máximo son seis, no más, no se puede confundir como una terapia, ni tampoco como una consejería. El responsable, es en este caso el coach y el egresado, el alumno, ¿no? Necesitamos mucho, y eso es importante, una responsabilidad de cada uno de ustedes, que desarrollen su autoconocimiento. No se desarrolla esto en la asesoría, tienen que hacer trabajo previo, para brindar feedback, ¿no? Que definan sus propios objetivos de proceso, y evidentemente que buscan un alineamiento entre lo que quieren potenciar. Todos aquí, la gran mayoría ha coincidido que necesitan potenciar mejor sus entrevistas de trabajo, sus habilidades blandas. Esto es entrenamiento, tiene que estar alineado con los perfiles de puesto, ¿no? ¿Qué te pide la carrera para una posición? ¿Cierto? Entonces, esto es un trabajo personal, yo diría hasta profesional. Cuando estemos mirando a las empresas, también lo vamos a observar, ¿qué está pidiendo la empresa? Hemos visto qué pide el mercado, ¿no? Para conocer cuáles son las expectativas de la organización, dentro de la posición, del descriptivo de la posición, qué funciones está solicitando. Entonces, esta metodología lo que te va a ayudar es a que tú cumples tus objetivos. Acompañar a que cumples ese objetivo de ser empleable, porque es una disciplina de ayuda. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, vamos a guiarte, siempre, ¿sí? A través de las estructuras, de los protocolos, vamos a motivar, pero es una motivación acompañada, porque buscamos que te automotives, por eso pedimos la proactividad. Sí, vamos a asesorar en algunos temas específicos, para que potencias tú tus recursos, tus habilidades, ¿no? Lo hacemos a través de preguntas, de reflexión, siempre la metodología es muy congruente, se va acompañando, hacemos seguimiento. A mí me da bastante sentido cuando hay respuesta de parte de los alumnos que están buscando empleabilidad. Y les digo en concreto, por ejemplo, cuando terminan el curso, que es virtual y es voluntario, no tienen una nota académica, participan en los tres talleres, hacen uso de sus dos asesorías, y ya están en procesos de pasar, entrevista de trabajo, me comunican, me comunican por la plataforma LinkedIn, porque mantengo comunicación y me dicen María, ya pasé la etapa de las dinámicas grupales, estoy en una tercera etapa de la entrevista de trabajo, entonces hay congruencia y digo, qué interesante, está tomando decisión de su propio proceso. y si necesita algún acompañamiento final, algún refuerzo en lo que son las entrevistas por competencia, no dejamos de apoyarlo, lo acompañamos, hay recursos, hay talleres, o de repente una sesión complementaria, una tercera sesión, lo importante es colaborar para que se logre el resultado, ese resultado que no se ha alcanzado, cuál es ese resultado, que encuentres un trabajo, pero más allá de encontrar un trabajo, siempre lo digo, es que la organización te seleccione, en el momento que tú estás en dinámicas grupales, o en una entrevista de trabajo, estás solo, estás con tus pensamientos, con tus conocimientos, con tus conductas, estás solo, ahí no está la coach, ni alguien a tu lado, entonces tú tienes, por eso se dice, que tomar decisión y ser actor, con todo este entrenamiento de superar y aprobar las entrevistas, porque sí hemos logrado hacer un seguimiento, y hay un alto porcentaje que logran pasar, y ya están trabajando, ¿no? Entonces, para trabajar todo este proceso, necesitamos conectar, ¿ya? Ojo, conectar, relacionar, y hasta ahí les digo, ¿no? Pregunto, ¿con quién necesitas conectar mejor? Anímense a activar su video o su micro, ¿ya? y díganlo, y díganlo así en voz, quizás, si me ponen en el chat, muy bien, yo lo voy a leer, pero es importante que se entrenen en su diálogo, muy bien, Harold, con uno mismo, excelente, vamos, yo sé que hay muchas ganas de activar el micro, y hablarlo, y hablarlo, háganlo, exacto, conmigo, Ana, muy bien, a ver, alumnos de Católica, compañeros, yo soy de esta universidad, díganlo, ¿quién se anima? Me activa su micro, ojo, necesitamos entrenar habilidades, ¿con quién necesitamos conectar? Vamos, pueden ir respondiendo también, a ver, recuerden que soy coach, y yo sé que en las mentes de ustedes, hay las ganas de participar, hay pensamientos, hay decisiones, hay emociones, no se queden con esa sensación, conversen, díganme, ¿con quién necesitamos conectar mejor? Vamos, sigan, necesito más respuestas. Adelante, Jaron. Sí, buenas tardes, soy estudiante de ingeniería mecatrónica, en la Católica, y considero importante conectar, primero, con uno mismo, para poder saber, qué es lo que necesito, para buscar dentro de una empresa, y que se adecue a lo que a mí me gusta. Muy bien, muy bien, gracias, muchas gracias, Jaron, excelente respuesta. ¿Quién más me levanta la mano, y me activa su micro? ¿Sí? ¿Con quién necesito conectar mejor? Una pregunta de empleabilidad clave, clave que le va a llegar a todos es, quiero conocerte, preséntate, parece muy sencilla la pregunta, pero detrás de esta respuesta, estamos evaluando comunicación, autoconfianza, seguridad, este es un taller, vamos, una persona más que me active su micro, a ver, muy bien, adelante, Lian, adelante. Hola, buenas tardes, yo considero que, bueno, primero soy estudiante de ingeniería electrónica, en la católica, y considero que aparte de conectar con uno mismo, también es importante conectar con la mayoría de personas, porque en una empresa no se trabaja por lo general individualmente, sino que trabajamos entre distintas áreas. Excelente respuesta, me gusta dar feedback, vamos a darte feedback un poquito, ¿con quién necesitas conectar mejor? Necesariamente trabajamos en equipo, conversar, dialogar, relacionarnos mejor, es más, en la primera parte hemos visto que el entorno del mercado es, esa capacidad de calma, serenidad, porque se viven en las organizaciones, ese estrés funcional, sí, claro, con el equipo necesitamos conectar, pero primero con nosotros, primero con nosotros, si yo logro tener esa resonancia conmigo, esa capacidad de autorregularme, esa capacidad de aún me conozco, que me puedo estar quizás teniendo mucha, mucha alegría, mucha tristeza, o en los procesos de empleabilidad, un desgano porque no me llaman a las entrevistas, me conecto conmigo, me regulo conmigo, digo María, calma, tranquila, todo va a ir mejor, sigue adelante, tienes que ser proactiva, primero somos nosotros, para eso, entregarlo al equipo, porque en los equipos, sí, van a haber momentos, donde uno u otro, pues nosotros transmitimos las cosas que vivimos en casa, o el estrés funcional, qué bonito, la verdad, me gusta mucho, una respuesta más, recuerden que hay una clave importante, cuando uno activa su micro y participa, tu mente no lo va a olvidar nunca, te vas a acordar del taller, te vas a acordar que has participado, y esto te puede ayudar en una entrevista de trabajo, pero lo más importante, que cuando uno participa, se involucra más en este taller, en tu taller, sí, y les doy el feedback final, no, a ver, una respuesta más, para continuar, estamos en un taller, recuerde, a ver, a ver, a ver, adelante Andrea, qué bonito, vamos Andrea, sí, buenas tardes, bueno, soy Andrea, soy estudiante de ingeniería industrial, también de la católica, y bueno, al igual que mis compañeros, también considero que, con quien necesitamos conectar primero, es con nosotros mismos, y creo que esto, va en la mano, con la etapa más importante, que usted ha venido mencionando, que es la del autoconocimiento, excelente, muy bien Andrea, te felicito, qué bueno que hayan contestado ingeniería, creo que los tres son ingeniería, si mal no recuerdo, es una especialidad, una facultad, donde estoy observando, en los últimos tiempos, compromiso en su empleabilidad, y eso está bien, muy bien, listo, ahora sí vamos a ir avanzando, aquí, tienen razón, todas las respuestas son válidas, necesitamos conectar con nosotros, con uno mismo, para eso entregarle al equipo, cierto, pero cuando decimos con uno mismo, hay una parte importante, que es nuestro ser, ese ser interno, ese ser interior, que no lo vemos, pero es la parte emocional, y este ser, al cual debemos de darle, bastante fortaleza, seguridad emocional, autoconfianza, porque lo vamos a tener que dar, para tener un proceso laboral, te va a ayudar a ser, totalmente exitoso, no solamente en una entrevista de trabajo, no, también en tus organizaciones, en tus equipos de la universidad, en los trabajos futuros, ¿ya? Muy bien, me gusta mucho compartir esto, esta frase de Aristóteles, que es muy antigua, pero tiene sentido hasta ahora, y siempre, ¿ya? miren lo que dice Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente, por tanto, la excelencia, la excelencia, no es un acto, sino un hábito, en concreto, si necesitamos, entrenar habilidades blandas, o necesitamos entrenar, entrenarnos para tener éxito, en una entrevista de trabajo, si lo vamos a lograr, tengan confianza, ¿por qué? Porque la excelencia, es entrenamiento, full entrenamiento, va a llegar un momento, donde ustedes van a superar, lograr, y tener, ese resultado, que todos, que todos, nosotros desde la oficina, DAES, siempre, ya queremos, que logre, y ustedes también, ¿no? Entonces, la excelencia, es el resultado, de actos, de conductas, de comportamiento, de entrenamiento, ya, no se olviden de aquello, entonces, observamos esto, para poder trabajar, mi marca personal, para poder trabajar, mi autoconocimiento, lograr un trabajo, ¿no? Empezamos, a decirnos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Sí? No es que estoy, en la casa, en la organización, ¿dónde estoy hoy? ¿En qué etapa, en mi proceso, de reclutamiento estoy? De repente, iniciando un curso, de inserción laboral, o siendo, o tomando conocimiento, que tengo que desarrollar, tales áreas, ¿dónde estoy, dentro del proceso, ¿no? Y, ¿dónde quiero llegar? Cada uno, se pone, este, a meta, ¿dónde quieres llegar? Evidentemente, el resultado final, es terminar tu carrera, exitosamente, tener tu práctica, licenciarte, ¿no? Cada uno, como que se va respondiendo, desde sus asientos, ¿dónde quieres llegar? En esta ruta, en este camino, en el centro, está tu yo, está ese ser, adentro, que sabe, y es consciente, que tiene que tener un alto nivel de autoconocimiento, autoconocimiento, también te ayuda a desarrollar tu autoliderazgo, relacionado a tu plan de carrera, ¿ya? Bien, ahora, todo esto forma parte del módulo uno, veo que sí han podido entrar al curso, porque les he compartido el enlace, hay material para trabajar, y luego en las asesorías de empleabilidad, en las sesiones de coaching, lo personalizamos, lo conversamos, te doy firma, pero trabaja esta parte. Ahora, siempre, ¿cuál es la situación actual? ¿Dónde tú estés? Si eres de ingeniería, de letras, o de una carrera de artes, ¿cuál es tu situación actual, ¿no? Sé que están entre séptimo, octavo, noveno, por ahí, recuerdo una respuesta de sexto ciclo, pero la mayoría está en los últimos ciclos, ¿no? ¿Y cuál es tu situación ideal? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu objetivo final? En el camino, en el camino, hay objetivos intermedios. Esos objetivos intermedios, tú los tienes que trabajar. Uno de los objetivos intermedios es, por ejemplo, el ya haber ingresado al curso de inserción laboral, entrenarte, y las dinámicas grupales, ese es otro objetivo intermedio, asistir a los talleres. Otro objetivo intermedio es tener tus asesorías para darte el feedback, porque eso es personalizado, y así te vas planteando varios objetivos intermedios. Postularte ajustando tu currículum vital, perfil del puesto, y cada uno se va planteando esos objetivos intermedios. Bien, entonces, observen, cuando nosotros elaboramos un plan, quizás antes, ¿no? Pudiera haber sido así lineal, y aquí está la meta, pero la realidad es otra. Estamos en un mundo van, y ya el buque se quedó, quizás un poco no actualizado. Estamos en un mundo incierto. La realidad es que te vas a encontrar con paches, con piedras, con lluvia, con tormenta, pero en medio de estas dificultades, de esta realidad, tienes que continuar. Debemos, y por eso era, ¿con quién necesitas conectar mejor con mi ser? Porque yo les digo, jóvenes, son dos años que vengo brindando sesiones de coaching, asesorías, de empleabilidad, y ya tengo tanta experiencia, he conocido, y hay un factor denominador en casi todas las sesiones, ¿no? El hecho de que no los contratan, evidentemente, pues, a la primera, o segunda, o tercera convocatoria, o sea, esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de selección y reclutamiento tiene perfiles, tiene posición, tiene descriptivo de puesto, y yo necesito, cada uno necesita ajustar su currículum vitae a ese perfil, a ese descriptivo de puesto. Eso es técnico, por ejemplo, no lo saben hacer. Hoy en la mañana estuve, con un alumno, siempre lo recuerdo, son varios casos, con un alumno, de ingeniería, me parece que era biomédica, si mal no recuerdo, primer puesto, en uno de los cursos, excelente rendimiento, y él me decía, María, me siento desganado, o sea, su ser, ¿cómo estaba su ser? Estaba desmotivado, ¿no? No me llaman, y ya estoy cansado, ok, yo lo digo, comparto la experiencia, para que ustedes lo visualicen, siempre con respeto, y confidencialidad, siempre, y le hago una pregunta, a ver, ¿cuántas veces has presentado tu currículum vitae? Creo que me dijo 80, ah, ya, ¿y cuántas veces has ajustado, el perfil y el descriptivo del puesto, al currículum vitae? La sinceridad y la honestidad, es para el coachee, para el alumno, y ellos lo saben, ustedes lo saben, porque la respuesta no es para mí, es para ustedes, le digo, a ver, piensa, uy, María, me dice, creo que 10 veces, entonces, tanta inversión de tiempo, y también desgaste emocional, en administración se llama, o en gestión, ¿no? Se llama, este, vicio, no pérdida de tiempo, vicio, o tiempo muerto, ¿qué pasó? La organización es una institución, que tiene, en el área de recursos humanos, y lo vimos al principio, tiene una área, que se llama, descripción, y perfil del puesto, y bueno, tiene un programa informático, si son empresas globales, corporativas, invierten, nosotros por eso, le hemos dado el enlace, del doctor CV, que es una plataforma, que los va a ayudar a ustedes, en 20 segundos, diagnosticar su CV, entonces, si yo no cumplo, el perfil del puesto, no te van a llamar, ¿qué pasó? Uy, yo quiero encontrar trabajo, no, aquí, implica automotivarte, no trabajar, conocimientos técnicos, y también hacerle un seguimiento, porque si tienes un interés profesional, pero una determinada, ejemplo, psicología organizacional, y el mercado no me pide, o no demanda psicólogos organizacionales, yo tengo que buscar otras alternativas, mirar si tengo algún otro interés complementario, o busco, selecciono, investigo, es un trabajo importante, bien importante, pero la realidad es esta, y en medio de todo ello, tenemos que continuar, ser muy proactivos, ¿ya? Entonces, observen aquí, en el centro, ustedes, no, todavía no, no se vean en el centro, sino en el centro está la organización, la empresa, ¿no? O puede ser también una institución del Estado, que necesita toda organización, ¿sí? Necesita líderes, ¿cierto? Capacidad de liderazgo, ¿para qué? me dirá María, bueno, para que cumplan las políticas, las normativas, los planes estratégicos, pero se necesita, ¿ya? los líderes, como vimos en la primera parte, en este entorno, de mercado global, son aquellos responsables, que van a gestionar el cambio, ¿cierto? Y esto es acompañado, con la cultura organizativa, ¿y cómo vamos a gestionar el cambio? gestionando equipos, son habilidades y competencias de líderes, mayores, ahora, aquí, están ustedes, nosotros, ¿no? Cada uno con su ser, por eso, ¿con quién necesitamos conectar mejor con nosotros mismos? Pueden poner aquí, el profesional, el candidato, entonces, antes de ser líder, yo tengo que desarrollar mi capacidad de autoliderazgo, ¿cómo voy a desarrollar mi capacidad de autoliderazgo? Teniendo un alto nivel de autoconocimiento. Luego, tengo que, antes de gestionar equipos, debo gestionar mis emociones, eso es inteligencia intrapersonal, yo no puedo gestionar equipos, si no me tolero, si no me calmo, si no tengo autorregulación emocional, no, yo necesito, las organizaciones necesitan más bien, habilidades de autoconciencia, de seguridad, de calma, de tranquilidad, porque se está viviendo momentos de estrés funcional en los equipos, ¿no? Y esto es mucho autoconocimiento, y la cultura, el cambio, está relacionado con tus propios valores, con tu propósito. Esto que parece tan sencillo, se evalúa en una entrevista de trabajo, en proceso de selección y reclutamiento, y para ello es importante que trabajes tu proceso de coaching o tus asesorías, y aquí están ustedes, ¿no? Los alumnos, los egresados, porque van a lograr ser los futuros gerentes, directores, los líderes, los gestores, y van a acompañar los procesos y los cambios organizacionales en la sociedad, ¿no? Siempre con valores, con ética, esa mirada siempre retadora, yo les digo a todos, rétense, ¿no? No solamente estén en mi práctica, no, no, nuestros alumnos, nuestros profesionales, tienen siempre esa posición, de destacar, ¿no? De ser desafiantes, y de aportarse a su desarrollo profesional, a la sociedad, y al entorno en general, ¿no? Los resultados para lograr esto, es tu marca personal, aquí hay que trabajar mucho tu networking, tu nombre de contactos, trabajar mucho tu potencial, y entonces te comprometes, ¿no? Te comprometes contigo, con tu desarrollo, te tienes que comprometer bastante. Y cierro diciendo, o leyendo esta frase, ¿no? Del fundador y presidente del Fuerzo Económico Mundial, y esto ya está de verdad bastante conocido, él nos dice que la humanidad cambiará más, en los próximos 20 años, que en los 300 años anteriores, y sí, sí que hemos cambiado, bastante. Hasta acá quiero hacer un alto, y conversemos. Hagan preguntas, dudas, para ya entrar a la última parte. ¿Qué les parece esta frase? Mira, la confianza en sí mismo, es el primer secreto del éxito. A ver, conversemos, opiniones. A ver, qué sería. Adelante, Valkiria, qué bueno que levantes la mano. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ya, bueno, sí, la frase es bastante potente. yo soy de comunicación para el desarrollo, y la verdad es que yo no crecí con muchos modelos de adultos que amen lo que hagan. O sea, por parte sí, por parte no. Y eso también ha influido bastante en la manera en cómo yo me conozco, en la manera en que decido lo que quiero, y hace poco llevé un curso de marca personal, así como un electivo, y me di cuenta que no me conozco, y el no conocerte te lleva a cometer ciertas decisiones que pueden ser positivas o negativas, pero te das cuenta de que muchas veces el origen está en que no te conoces. Entonces, qué importante es esto de darnos un momento para prestarnos atención a nosotros mismos, y ver lo que de verdad queremos, y no lo que otros pueden querer para nosotros y nosotras. Gracias, Valguiria, por excelente testimonio, y qué bonito que lo puedas compartir aquí en el taller. Esto ayuda a todos los que están en la sala, y nos preguntamos por qué, por qué a veces no nos damos un tiempo para nosotros mismos. Yo suelo decir en los talleres, o en las asesorías, pide una cita, a tu tiempo, ¿no? Nos podemos ir al cine, salir con los amigos de repente, o ver películas, pero saca una cita contigo, una tarde del sábado, una mañana del domingo, nace un tiempo para ti, analiza justamente lo que acabas de decir, esa capacidad de autoconocimiento, lo que hemos trabajado en la primera parte, ¿no? Porque es necesario, es necesario esa capacidad. Recuerde, autoliderazgo es alto nivel de autoconocimiento, y es un camino para poder ser líder, ¿no? Gracias a ver quién más desea participar, para que sea el taller tan, tan bonito escuchar, comentar, pareceres, lean esta frase, me levanta la mano, veo que hay varias manos acá levantadas, adelante Ana. Hola, sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta, pasa que como comentó mi compañera anterior, creo que mi contexto familiar también ha sido de, no importa lo que quieras, lo que sientas, tienes que hacer las cosas, y siempre ha sido así, entonces, como que conectar conmigo misma, a veces puede ser un poco, como, de duda, o caótico, entonces, yo tenía la pregunta de, ¿cómo podríamos conectar más, o mejor, con nosotros mismos, si tal vez venimos de un contexto, o un entorno familiar, que no han fomentado eso, y uno está como, y ahora, ¿cómo yo desarrollo algo que no conozco, o no me es muy familiar, o no es tan cercano a mí, ¿cómo lo hago? Esa es una pregunta. Gracias por la pregunta, me preguntaban dos preguntas relacionadas, mira, te voy a hablar como esparta, yo soy máster en neuropsicología, y en tratamiento de, de lo que es la ansiedad, primero, si venimos de entornos, donde no hay modelos, de autoconfianza, de autoconfianza, lo puedo comprender, es parte de la realidad, de nuestra sociedad, pero ahora somos adultos, anda, ¿qué edad tienes? a veinticuatro, somos adultos, y cuando somos adultos, las decisiones son de nosotros, o de nosotras, ¿no? Todos los adultos que somos, siempre vamos a tener nuestro niño interior, y también tenemos un padre interior, el adulto logra tener, o logra desarrollar esa madurez emocional, ¿no? Entonces, si no hubieron modelos, pero nosotros como adultos, sí somos conscientes, que necesitamos trabajar mucho, en el proceso de empleabilidad, nuestro autoconocimiento, para desarrollar mi autoliderazgo, para lograr la posición laboral, para hacer desarrollo de carrera, y entonces, es una decisión, es un compromiso, y esto está muy relacionado, a una capacidad, y a una competencia de la proactividad, ya hace un momentito, mira, vamos a ir acá, el compromiso, que lo pasé por alto, en realidad no lo desarrollé, porque dije, bueno, quizás ya lo conoce, es comprometerte, con tu propio proceso de desarrollo, con tu propio proceso de autoconocimiento, y lo podemos hacer, como adultos que somos, aún no teniendo los modelos, influyen, sí, pero la decisión es esta, ¿no? El compromiso puede ser definido, por el nivel de activación, acá hay un concepto, más de la neuropsicología, por el nivel de activación, en el cerebro, aquí, de los circuitos de recompensa, ¿qué significa? Todos nosotros necesitamos, activar esos circuitos, del cerebro, para tener el compromiso, pero necesitamos activarlo, como recompensa, si nosotros, Ana, yo como adulta, me pongo de ejemplo, ¿no? Si yo como adulta, puedo reconocer, en mi experiencia, que he hecho un desarrollo, de carrera, porque yo de profesión, soy trabajadora social, pero luego, todos pueden ver mi link, y es público, yo los invito, pero luego, en el camino, me di cuenta, que tenía un compromiso, y una pasión, y una entrega, para trabajar, todo lo que es recursos humanos, coaching, y de hice otros estudios, entonces, yo tuve que activar, esos circuitos, y recompensarme, ¿cómo hago esta recompensa? Reconociéndome, María, cada uno, desde sus asientos, se va recompensando, Juana, Pepe, que no lo sé, ¿no? Estoy autoconociendo, me estoy dando cuenta, que estoy haciendo, un desarrollo de carrera, que me apasiona esto, y eso implica, entrar a otras áreas, investigar, entonces, ahí, tu circuito de recompensa, es tu autodiálogo positivo, tu validación contigo, y empiezas a autorregularte, ¿no? Y, y su autorregulación, cuando piensan, respecto a su participación, en el trabajo, es lo que te va a dar motivación, cuando tú sientes, que estás aportando a tu área, cuando sientes, aún a veces no te lo pueden reconocer el entorno, pero sientes que estás contribuyendo a una persona, a un proceso, al equipo, a una determinada área, y que estás dando aporte, tú te tienes que reconocer, te tienes que autorregular, y esto está muy relacionado, a tu compromiso, está relacionado, a tu confianza, entonces, sí lo podemos lograr, porque ya somos adultos, aún no teniendo los modelos, Ana, ¿te respondí? Sí, muchas gracias. Me fui mucho, ¿no? No, está perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar, cerrando con este concepto de empleabilidad, me gusta traerlo mucho, conversarlo, porque ese es el esencial taller, Ana, Inés Temple, es una referente, entonces, ¿qué cosa es la empleabilidad? Es la capacidad, atención al concepto, es la capacidad individual, o sea, de cada uno de nosotros, ¿no? Es la voluntad, y ahí está relacionado, al autoconocimiento, la disposición, y la actitud, de muy asertivamente, ojo, la palabra es asertiva, no es reactiva, reactiva, es cuando yo puedo decir, no me está saliendo bien, me puedo quejar, me puedo tener resultados sin analizar, asertivamente, es que tú tienes que buscar alternativas, darte oportunidades, seguir adelante, ¿no? De muy asertivamente, mantener vigentes y al día, nuestras competencias, mira, vigentes y al día, han salido nuevas competencias, conocimientos, destrezas, todo esto es conductas y comportamientos, habilidades, ¿no? Habilidades blandas pueden ser, pero también técnicas y humanas, para contribuir a los resultados, no se olviden de esto, por favor, contribuir a los resultados, de manera relevante, y agregar valor real, cuando en una entrevista de trabajo, te pregunte, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿o por qué eres el candidato, que yo debería contratar? Siempre es dentro de su texto, o de su respuesta, debería de estar esta palabra, contribuir a los resultados, agregar valor, esto es como un resorte, para nosotros en recursos humanos, candidatos que deseen contribuir a los resultados, ya superaron, digamos, una valla, ¿cuándo contribuyen los resultados? cuando yo tengo autoconfianza, seguridad, autoconocimiento, puede haber un entorno difícil, pero voy a seguir adelante, soy proactivo, soy resiliente, y agregas valor, innovas, buscas estrategias, es un concepto, la verdad, muy, muy importante, y bueno, cerramos hablando de las habilidades blandas, aquí tenemos 10 habilidades, lo he obtenido de InfoJox, de la Bolsa de Empleo de España, todas estas, yo diría que son transversales, a casi todas las carreras, ¿no? El trabajo en equipo, resolver conflictos, toma decisiones, adaptarte, que es una competencia muy ahora, con los cambios que tenemos, comunicación eficaz, de la 1 a la 5, se necesita, transversal, pero hay otras complementarias, ¿no? La proactividad, la empatía, la tolerancia a la presión, orientada al resultado, quizás esta puede depender de las carreras, en las profesiones, sin embargo, lo más interesante es esto, y con esto estamos cerrando, ¿cuáles son las habilidades blandas, del 2021 al 2030? Esta es una información, de la consultora McKinsey, que es referente, en todo nivel global, en gestión del talento, y lo he obtenido del informe, el futuro lugar del trabajo, observen los datos, observen los datos, mire, se estima que para el 2030, la demanda de habilidades tecnológicas, aumentará en un 55%, aquí tenemos las ingenierías, las ciencias puras, aumentará, o sea, de lo que ya tenemos, va a incrementarse a un 55%, los requisitos para las habilidades sociales, y emocionales, de que este liderazgo, o comunicación asertiva, va a aumentar en un 24%, y por ello es importante desarrollar, entrenarnos, ¿no? 24% es bastante, y la demanda de habilidades altamente cognitivas, la creatividad, procesamiento, información compleja, un 8%, aquí tenemos, que nos demanda el futuro, y siempre veo en el centro, ¿no? esta cuarta parte, y aquí están, las habilidades que observan, aquí en pantalla, quiero darle un estatus especial, a la resiliencia, porque nos ayuda a sobreponernos, ojo, se llama resiliencia personal, pero las organizaciones trabajan resiliencia organizacional, equipos, vimos que estamos en un mundo, en un entorno, en un mercado van, y diferente a Bucca, donde ya se, hay momentos de ese estrés funcional, entonces necesitamos candidatos, colaboradores, que tengan resiliencia, para que ayuden a los equipos, para que generen, para que generen espacios de clima, de armonía, para superar el estrés, ¿no? Hay personas que podemos, manejar ese estrés funcional, por ejemplo, claramente, hoy, por hoy, casi todas las personas, tenemos que adaptarnos, a ese estrés funcional, ¿qué cosa es el estrés funcional? Es cuando tienes presión, que tú lo puedes controlar, por ejemplo, yo, me gusta hacer mis talleres, con mucho compromiso, me estoy inyectando, un poquito de estrés, porque me activa, me dispara, me mueve, sin embargo, en otros escenarios, otras personas, o algunos que van a las entrevistas de trabajo, me dicen, María, estoy nervioso, siento que me va a ir mal, me sudan las manos, no me va a ir bien, o empiezan a tener pensamientos, que no son positivos, aquí ya el estrés, no lo está controlando, está afectando, esa capacidad normal, de desenvolverse, entonces, esto también pasa en los equipos, cuando hay proyectos, un candidato, que sabe lidiar, una buena palabra de apoyo, al equipo, una buena, o el trabajo colaborativo ayuda, se toma muy en cuenta esto, ¿no? Ayuda a tener compromiso, alta productividad, la inteligencia social, la comunicación asertiva, creatividad e innovación, esto es necesario, ¿no? si se dan cuenta, estas habilidades que demanda el mundo actual, para el 2030, son las que se han visto, en la primera parte, que observamos, al momento, de entrar, e iniciar este taller, ¿no? que fue esto, el entorno BANI, esas son las habilidades, que necesitamos, ¿ya? muy bien, con esto, creo que hemos terminado, preguntas, sí, con esto hemos terminado, preguntas, ¿qué me quieren decir? Compartir, ya para poder, adelante, Miguel. Profesora, disculpe, cuando vi los cursos de empleabilidad, no dicen, ¿qué horario son exactamente? ¿son, dura, tipo, un mes, dos meses, o es de una sesión? qué buena pregunta, un ratito, voy a entrar, los cursos de empleabilidad, son cursos virtuales, espérate que no me permite entrar, un ratito, son cursos virtuales, y yo les he pasado el enlace, del curso de agosto, no, no me permite entrar, tranquila, a veces la tecla se cuelga, tranquila, bueno, voy avanzando, esos cursos de agosto, tienen un programa, el material se va a quedar hasta septiembre, pero los horarios, y el cronograma de las asesorías, y de los talleres, está en el sílabo, si puedes entrar a tu, al sílabo, ahí te, ahí sale todas las flechas, a mí la tecla se me ha congelado, quiero entrar y no me permite, has entrado a tu sílabo, del curso, profesora, no me deja entrar, al parecer, alguien puede, alguien puede entrar a la plataforma, mientras mi tecla me permite, ok, ¿sí? Carito, ¿tú estás ahí? Quiero, mi teclita sea, sí, María, aquí estoy, ¿puedes entrar a Classroom? ¿Tienes con el enlace que te di? A ver, un momento, María, sí, si puedes, me ayudas, no me permite retroceder, yo quiero entrar, y no me permite, acá está, lo logré, ¿ven la pantalla? Sí se ve, María. Perfecto, ya, a ver, ¿me sigues? Aquí me han escrito, exacto, conmigo misma, gracias, mira, el enlace que les he pasado, es del mes de agosto, entonces, entramos a, por el tablón, no, trabajo de clase, entramos por trabajo de clase, aquí está el material académico, ya, este material académico, es esto, lograste centrar ahí, ¿te permitió entrar? Hola, ¿quién hizo la pregunta? Es así yo, cuando pongo ingresar al curso, no, no me sale la página, no te sale la página, ya, pero varios en el chat, me dijeron que sí podían ingresar, o solamente te pasa a ti, solo, tú debes hacer mi comentario, a ver, a quienes están en el chat, aquí está nuevamente claro, ¿alguna otra persona, no les permite entrar, o solamente, si me dicen, me ayudarían mucho, ¿los demás sí pueden entrar? A ver, ¿qué me ponen acá? Yo sí pude, sí, sí, ya, entonces, carito, hazme un favor, vas a, vamos a tomar el dato del alumno, porque algo está pasando con él, has entrado, antes de eso, has entrado con tu correo, ¿verdad? No, sí, 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 es correcto, voy a recordar, voy a ver, está bien, gracias. Sí, mira, mira tu internet, ya, ya que me has hecho esa pregunta, voy comunicando, ya, este es un curso virtual, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta el sílabo? Acá yo ingreso al sílabo, vamos a ver, aquí está, ¿qué van a considerar el cronograma? ¿ya? Por ejemplo, el curso empezó el 21 de julio, tenemos un taller que es hoy, 25 de julio, y los otros talleres están aquí, en estas fechas, las asesorías, bien, entonces, cumplir esas fechas, pero luego, tienen que tomar en cuenta, el módulo 1, lo que hemos avanzado en este taller, es parte del módulo 1, pero tienen que entrar al material del curso, aquí tenemos, este es el curso, ingreso al curso, y aquí, está el módulo 1, ya, entonces, entramos al módulo 1, terminamos el módulo 1, y me voy, a agendar una asesoría, instrucciones, dice, culminar el módulo 1, en material académico, y ya, agendas tu asesoría, desde el 5 de agosto, y así vas avanzando, luego, de ingresar al módulo 2, tienes que subir tu currículum vitae, a la plataforma del Dr. CB, a esta plataforma, que ya les puse el enlace, luego, tienes que subir tu propio currículum vitae aquí, al Classroom, y hay dos fechas, el 15 de agosto, y el 22 de agosto, ¿para qué? Para que puedas agendar una asesoría, ¿ya? y así sucesivamente, van, haciendo uso del curso, listo, ya esto, ya lo vimos, ya está, ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? ¿todo quedó claro? ¿sí? Bien, entonces, yo les agradezco a todos, por su tiempo, por esto, la verdad que, también les pedimos, que llenen una encuesta, nos va a ayudar muchísimo, Jimmy, adelante. Sí, buenas tardes, señoría. Pasa que yo también, acabo de entrar, al link, de eso de curso, de la oficina de empleabilidad, y me pasa, o sea, al inicio, cuando ingresé por primera vez, me salía, toda la pantallita, y a la parte superior derecha, me salía a ingresar, con el correo PUC. Ya. Le di click a eso, y ahora es como que, que me sale toda la pantalla en blanco, no me deja entrar nada más, que sea eso. Ya, entonces, ya van dos, pones por favor en el chat, tu correo, tu nombre completo, para que Carito, nos apoye, vamos a coordinarlo con el ingeniero, Jorge Alfaro, que es el que administra esta plataforma, y vamos a darte respuesta, no te preocupes, la respuesta siempre me gusta hacerlo por Linkedin, para que hagan uso de la plataforma Linkedin, ya, con cosas que se van familiarizando con esta herramienta, van dos, Jimmy y el otro alumno, también me ponen su nombre completo y tu código, ¿ya? Muy bien, gracias por su tiempo, por su valioso tiempo, ha sido bastante, todo el compromiso, la participación, y más bien Carito, si tú nos tomas la foto final, gracias, aquí, gracias, Marín, más bien, los motivos, si, 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 se animan a prender sus cámaras, para la foto, del recuerdo, a ver, qué bueno conocerte Valkiria, gracias, igualmente ya nos vamos a ver en las asesorías personalizadas, qué bueno Adriana, qué bueno verte Adriana, qué gusto, quién más, igualmente Jimmy, Luis, Andrea, Lian, qué bueno, qué bueno conocerlos, sí, ya tú nos avisas, muchas gracias, no, 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 a ustedes, gracias por su tiempo, por estar aquí. A ver, sonrían en tres, dos, uno, listo, muchas gracias a todas ustedes. Nos vemos, nos vemos en las asesorías, nos vemos, gracias, chao. y, nos vemos en las asesorías, nos vemos en las asesorías, Gracias.